Música Sin darnos cuenta lo perdimos todo, los ciudadanos de pie conectamos más con las promesas del político de turno, un golpista, que con lo que en verdad necesitábamos, cambios, queremos cambios. Y efectivamente mi vida cambió. Y lo perdimos todo, muchos celebraron el cambio de estilo hasta que el estilo cambió la bandera, el escudo, la moneda, nuestras instituciones y hasta el nombre de nuestro país. Y mientras todo eso ocurría, el líder a los niños recibía con cartas y mentiras, el mundo le prometía. No tienen casa, tendrán casa y vida, te lo juro, ¿oíste? Lo perdimos todo, el país, la patria, la bandera, incluso nuestra dignidad, que nunca se hizo costumbre. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más, no, todas estas madres que estamos aquí, sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Lo perdimos todo. De un momento a otro, la inflación se disparó por las nubes. Los costos de los productos empezaron a cambiar todos los días. Y en la medida que subían los precios, escaseaban los alimentos. Y esta gran constitución, la que nos permitiría avanzar, nos dejó con más hambre. Nos dijeron que íbamos a estar unidos y terminaron separándonos. Porque nunca más, nunca más cometeremos el mismo error. La constitución no es un juego. Porque lo perdimos todo, le decimos a ustedes, ahora tienen la oportunidad que nosotros no tuvimos. Hácelo por ti. Hazlo por tu familia. Hazlo por Chile. Gracias Chile.